El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, se reunió con el titular de la Secretaría de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, para tratar temas de interés de los productores agropecuarios del Estado. A través de sus redes sociales, el gobernador escribió, me reuní con el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, para tratar temas de interés de los productores agropecuarios del Estado. Les agradezco, a él y al asader, la apertura al diálogo. Me reuní con el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, para tratar temas de interés de los productores agropecuarios del Estado. Les agradezco, a él y al asader barra baja mex, la apertura al diálogo. pic.twitter.com barra exis lbd66 jose r. Aispuro t. Arroba Aispuro Durango, Januari 21, 2019 Por su parte, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador arrancó el programa Precios de Garantía para Productores de Granos Básicos en diferentes estados, entre ellos, en Durango. Con el programa más de 2 millones de agricultores mexicanos verán compensado su esfuerzo al recibir un pago justo por sus cosechas de granos básicos que el gobierno de México entregará de manera inmediata desde los centros de acopio de Segalmex, nuevo organismo responsable de garantizar el abasto nacional de alimentos y promover la comercialización de productos nacionales. AMLO recordó que Zacatecas afianzó el compromiso con los productores mexicanos y agregó, y lo estamos cumpliendo. Ya hay precio de garantía para el frijol, 14.500 pesos la tonelada, lo vamos a mantener todo el tiempo y va a ir aumentando para que ya no compremos frijol en el extranjero, porque se produce mucho frijol en Zacatecas, Nayarit, Durango, Chihuahua, Sinaloa. El mandatario afirmó que la nueva etapa que vive México debe dejar atrás políticas públicas que afectaron gravemente la economía nacional, como los altos niveles de importación en granos básicos. Con información de Twitter y la voz de Durango anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.